El municipio de Quito, a través de diferentes entidades, se realizó un operativo de control de cárnicos en el sur de la urbe. Las actividades se realizan para controlar la calidad de los productos cárnicos que se expenden en esta zona. Estamos realizando una intervención interinstitucional en todo el sector. En las inspecciones que hemos podido verificar se ha encontrado contaminación de los alimentos, de los productos cárnicos. Hay una contaminación porque los mismos han encontrado costillares en el piso de varios de los locales. Los operativos se realizaron en tercenas, frigoríficos y locales que tenían a disposición de la ciudadanía cárnicos. También nosotros ya hemos realizado tres actos de inicio por la verificación del UAES y una medida de clausura. La autoridad busca que los establecimientos donde se manipulan alimentos cumplan los requisitos como recursos humanos capacitados para el manejo de alimentos, instalaciones y equipos adecuados, control de procesos y procedimientos estandarizados de sanitización. En muchos de los locales se encontró que no poseen guías, no poseen facturas. Cabe recalcar que la empresa Rastro, al darles el certificado, les da una capacitación de qué tienen que cumplir. En el sector de la Nueva Aurora, un local fue clausurado. El establecimiento estaba sucio, las carnes en descomposición y no contaban con los documentos de procedencia de los productos. Ahí en las gavetas, en las veretas venden las carnes, ahí nadie dice nada. Primero los locales vienen a estar jodiendo. ¿Por qué? Contaminación cruzada que encontramos en uno de los locales, que todo tenga bandejas de grado alimenticio. Y si existe una contaminación cruzada, como fue en uno de los lugares, la agencia metropolitana de control nos pide la retención del mismo. Los ciudadanos quienes consumen estos productos consideran que está bien que se hagan estos operativos y piden que sean constantes. Que esté dañado, claro, que esté dañado, que no, porque si no estamos consumiendo nosotros, nuestras familias y nos podemos enfermar. Comprar cárnicos y otros productos en lugares clandestinos o de dudosa procedencia, donde no se respeta la cadena de frío y la higiene, puede afectar seriamente su salud. Comprar cárnicos y otros productos en las gavetas.